de argentina son buenos aires vayan a ser donde quieran chicos yo me caso con ustedes vale pero valentino corales pone tu cuenta pública hay de la gente que juega en clubs y están solteras y después en el instagram de la rubia vuelvo a poner nuestros instagrams no sé cómo existen aquí todo en g rubia viole punto hace tres horas me está picando que yo cortaste con tu novio viole nunca tuvo nunca tuve novio chicos saluditos de chile hola me calma los chilenos a mí también igual así y ahora pindis comentó por decirme también ahora se viene de la mente de gina más el coso es muy linda fans de la moneda tuvieron más que son estos los todos somos sociales no es en el grupo que tenemos con las chicas ustedes solteras que significa que somos feos no no yo salí de una relación hace poco con mi hermano les cuento ella estuvo de novia con mi hermano y nada y me cortaron y yo todo bien y somos mejores amigas sin chocó huevos de acá hay mancha y todo en virreal pero no sé si casas a una mal en un hit al live vale me estaba haciendo un live en tic tac en tic tac tipo tenemos 100 personas estamos repedadas antes teníamos 200 sí pero bueno bajaron y pasaron cosas no se vaya a dormir re aburrido dejo no se preguntara algo bueno hola que ésta que ésta que se va la gente ellos mal qué podemos hacer unimos gente no 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 lo que vamos a hacer unir gente mentira quieren que unamos gente unimos gente no no solicitutos hay que honrar son todos viejos no 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 estamos diciendo que acabo de cortar no acaba no ella acaba de cortar claro yo yo no tengo novio tampoco tuve eh perfecta es te gustan rubias Si yo les cuento mi chico ideal Yo quiero que mi novio Como con tu hermano, ¿no? ¿Sí? A raíz de lo que acabamos de decir Claro Muy bien, muy bien, está atento Bueno Mi chico ideal Yo quiero que mi novio sea rubio Tengo ojos claros Morocho y deportista Que sea rubio, que tengo ojos claros Y que haga surf ¿Qué celular tiene Miguel Emoji? Sí, corazones ¿Qué? ¿Quién mandó eso? Acá vos Juli ¿Qué celular tiene? Ella el 11 y yo el XR A vos te gustaban los morochos, creo Zambuchito, yo vi Te vi en un comentario Y que pusiste ese bichito ahí Y yo estaba tocándolo pensando que era mío ¿A vos te gustaban los morochos, creo? ¿A quién? ¿A mí? Agarré Mi hermano era morocho Es No, murió Te gusta J.J. Oterbanks literalmente Claro, claro No vi Oterbanks, pero sí de qué hablan A mí me gustan los morochos ¿De dónde son lindas? Bueno, todo lo de pelo negro y ojos de igual manera, vámonos Mentira, chicos O sea, me gustan esos chicos, pero O sea, le gustan esos chicos, pero en realidad se chapó todo un morocho Igual así nunca me hablé con Rudy Se tatuarían el nombre de sus novios, ni en peda No Morocho acá A ver, a vos ver, ver, sote Le recostaba A mí me gustan morochos de ojos claros Tengo tres baterías No hay otro cargador Tú me abusaste, boluda Y pero vos Esto Parece americana Los de ojos claros mienten Bueno, bueno, bueno Yo soy re liar A ver Ay, a vos ver, sote Tienes tipo Por ahí Veníte más por acá Ahí está Me quiero acomodar el pelo Uno de los ojos claros Bueno, a vos, sote Te voy a empezar a seguir porque tenés buen feed Ay, tenés una historia hasta acá de cars Tipo de autos De cars Tipo de autos, digo Me quedés muy bien En vivo ese Sí, a vos A vos Versuti nos quedés re bien Es re cool encima Hola vecinas Los de ojos claros mienten No, eso ya lo vimos Ahora soy Godri Bueno S, S, S Yo veo en Nueva York Invitame ¿Qué haces que no me invitaste todavía? Acá Un saludo Hola, soy Ecuador Supes Hola Venja Pero sos tonta ¿Por qué no responden? ¿Qué? No sé qué punto está Sí, literal Venja, Supes Ella seguía buscando Ponerle la obra de energía Mentira, chicos Yo ya me hablo con un chico Ah, no, mentira Es más tonto Pará, pobrecito Capaz que se unía, boluda Le dijimos que estaba Mentira Mentira, ni se unía Seguro que se unía A ver, por acá Eso salí Ahí va ¿Qué le haces eso? El cabello claro parece de lana Nooo La actriz por nota Un saludo